Hace tanto tiempo que yo duermo solo, que ya ni me acuerdo el día en que tu te fuiste Hace tanto tiempo que no puedo mas llorar, vivo como un muerto y ya no como mas Hace tres meses, ya van tres meses, tres largos meses, que no te tengo aquí, cerca de mi Tu lindo cuerpo, tus lindos labios, tus suaves pechos y tu corazón Lo mas importante, tu corazón Dejame lo malo Hay una cosa que le gusta, encarar, menos, más caro Vuelve chica, que quiero estar contigo Vuelve chica, que quiero estar contigo, y estar con otra es un castigo Vuelve chica, muy duro, que quiero estar contigo Vuelve, 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 ven acá Vuelve chica, no me dejes, que quiero estar contigo Hace tanto tiempo que no estuvimos tuyo, disfrutando de este lindo amor Vuelve chica, que quiero estar contigo, vuelve, 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 vuelve Vuelve chica Vuelve chica Vuelve chica Vuelve chica No me dejes Vuelve chica No existe otro como yo Así que mejor ven acá Vuelve chica Ven, 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 ven Ven acá Vuelve chica Porque tú sabes que yo siempre te esperaré Vuelve chica Porque fue el primero Y no hay otro Como yo Yuri Número uno Número uno Número uno Número uno Never forget me baby Y porque tú sabes chica que aunque te quiera no quiero sufrir Ya no te quiero Y aunque vuelva te vas Sola Sola, 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 sola Tú te vas Ya no te quiero Y aunque vuelva te vas Sola Sola Pa' que me olvides Que hoy Para el centro De Lyon Centro Maxi Eso